En términos reales y también en cuestiones muy específicas nos fue bastante bien. El presupuesto para el año que entra es de 43 mil millones de pesos. Tenemos un incremento en el fondo metropolitano para el área de la comarca lagunera, creo que es el único del país que incrementó. Tenemos mucho dinero para la obra San Pedro Cuatro Ciénagas, que esperamos terminar en el 16 o principios medios del 17. Con esto se une la comarca lagunera con Piedras Negras y es una obra de dimensiones de mucho futuro. Y con esto, aprovechando que ya es carretera de doble carril de ahí hasta Monclova y luego hasta Piedras Negras, pues tenemos un acceso mucho más rápido hacia la frontera de nuestro estado por Piedras Negras, acercando la comarca lagunera. Y creo que hubo una muy buena sensibilidad de parte del gobierno federal a áreas como la comarca lagunera que necesitan de obras para su posterior desarrollo. Yo creo que la semana que entra presentamos nuestro presupuesto local. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.